Aunque me pase la vida llorando, tan solo llorando, no vuelvo contigo Aunque se acaben mis noches de luna, y viva entre brumas, no vuelvo contigo Aunque regreses, pidiéndome olvido, por todo el martirio que diste a mi vida Aunque me digas que ha sido el destino, quien tuvo la culpa, no vuelvo contigo ¿Para qué quiero volver a tu lado? Si estando contigo mi vida no es vida Si sé que nunca seremos felices, aunque tú me quieras, aunque yo te quiera Por eso es que quiero, que entiendas mi canto, contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé, que tú sufres mi vida, igual que yo sufro, no vuelvo contigo ¿Para qué quiero volver a tu lado? Si estando contigo mi vida no es vida Si sé que nunca seremos felices, aunque tú me quieras, aunque yo te quiera Por eso es que quiero, que entiendas mi canto, contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé, que tú sufres mi vida, igual que yo sufro, no vuelvo contigo